Como cada año, en honor al santo patrón, San Francisco de Asís, en Teclanocan, festejan su fiesta patronal, en esta ocasión en la tercera feria del Temazcal, del 30 de septiembre al 14 de octubre, donde esperan un promedio de 5 mil visitantes con una inversión de 300 mil pesos, informó el edil Antonio Mendoza Papaloxi. Para esta edición, bueno, la inauguración es el próximo día 30 de septiembre, a las 15 horas, invitamos a todos a que nos acompañen. Esta feria es en honor al santo patrón del municipio, San Francisco de Asís, y en la cual hemos preparado eventos de carácter deportivo, de carácter cultural, de recreación. En el día de la inauguración, el próximo viernes, se va a llevar a cabo la inauguración de un mural que se está aquí pintando y que tiene que ver con las tradiciones del municipio. También ese día vamos a hacer presente un libro que compiló la cronista del municipio y que tiene que ver con las fotografías antiguas que tienen pobladores de Teclanocan y que se, a través de un apoyo que tuvimos del ITC, junto con la aportación del municipio, bueno, vamos a presentarlo a la ciudadanía. Asimismo, también ahí se va a llevar a cabo el tercer concurso de maquetas de Temazcal. Para el concurso de maquetas de Temazcal, la convocatoria cierra este jueves 29 de septiembre y pueden participar jóvenes de 12 a 16 años, al momento hay 10 inscritos, con lo que se busca promover el uso de este baño tradicional, ya que en la demarcación existen más de 500 Temazcales. Acá nosotros, de manera habitual, la comunidad utiliza un término, dice, vamos a darnos un Temazcalazo. No es otra cosa más que un baño de Temazcal. Y sobre todo en aquellas personas, específicamente mujeres, que han dado a luz, bueno, pues fortalece su organismo, su cuerpo, es muy recomendable y mucha gente lo usa de manera normal aquí en el municipio. Insisto, hay más de 500 que hay en Tetlanocan y regularmente los días sábados muchas familias se dan baños de Temazcal. Por último, enfatizó que habrá un operativo de seguridad para vigilar el orden en el periodo de feria. Leonel López, Sistema de Noticias.